Me acabo de enterar de algo muy fuerte, no lo puedo contar al aire. ¿Cómo te va a vivir? No, contá todo. No, 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 no sabía, no sabía. El gran tema del día es lo que pasó con Massa, obviamente, además de lo del presidente de la Corte, ¿no? Rosatís. Digo, en redes sociales... ¿Qué pasó con Massa, perdón? No, no sabemos. Yo creo que por la cara que van a ver de Massa en instantes los televidentes de la Nación, la inflación de septiembre viene muy complicada. A ver, dame el original, el original de Sergio Massa hoy. A ver, veamos. No, 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 no. Qué dura está la calle, ¿no? Yo creo que era por la lluvia, lo agarró la lluvia. Sí, sí, qué miedo. Puede ser. Tenemos la versión oficial, ¿no? Sí, sí, la versión oficial es que estaba exhausto, estaba agobiado por el calor y que lo agarraron en ese momento en una situación media complicada. Poneme tu cara de calor, Horteli, cuando tenés calor. No, yo cuando tengo calor, insoportable. Es calor, es calor. No, no, no. Como diría tu Sam, ¿no? Puede pasar. Duro, duro. Te puede pasar. Lo que pasa es que es una cara de mucho calor, mucho cansancio, mucha recorrida. Creo que estaba en un centro tecnológico de emisión. Arrancó con los papeles, no, para. Mucho calor, mucho calor. Voy a hacer de cuenta que Canosa no está. Hoy no estoy. Por si no lo saben, se recontraviralizaron teorías sobre cuál es la verdad, la cara de Massa y cansancio. A ver, tenemos el video de Michael Jackson. No tengo ni idea, yo sigo a la producción. A ver, thriller. Sí, claro. Estaba complicada la pelea con él. Durañona y bebia, ¿no? Estaba complicado. Aparte, no quiero ser malo, pero me arrastras a mí a decir todo esto. La imagen, el tipo en chomba mojada, no poniéndose a poner el cangurito. Bueno, enganchaba la montaña. Nada, es difícil, es difícil, es difícil. Para el ministro de Economía y candidato es raro. Segundito. Crobar, ¿qué es Crobar? Un bar de Palermo. Acá saben, acá saben aquellos dos. Un bar de Palermo que volvió a abrir. Disculpenme la nocturnidad de ustedes. A ver, Crobar, dale. Yo no sé lo que es Crobar, pero... Ahora está la cebolla, ¿no? Es un boliche, es un boliche. ¿Qué? Crimfil. Pero que hicieron una para... Hay más, hay más de Crimfil también, sí. Crimfil, la verdad, Crimfil. Sí. Bueno, Crimfil, Crobar, de todo. Cuando crees que ya lo viste todo, aparecen más cosas, ¿no? La velocidad de las redes sociales. Sí, amo, amo esa velocidad de las redes sociales. Sí, muy... También hay que, ¿viste? No es que lo quiera defender, pero hay 12% de inflación. Lo estamos viendo, esto no está dedicado. Está rompiendo el país y la tenés que bancar, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué es The Walking Dead? A ver. ¿Qué es The Walking Dead? No sé qué es The Walking Dead. ¿The Walking Dead? Los zombies, los que caminan todo así, ¿no? Es una serie muy exitosa en Estados Unidos de... Walking Dead. Zombies. Los muertos que caminan. Ah, los zombies. Sí, sí, los zombies. Walking Dead. No sé lo que es Walking Dead. Tienen una particularidad, no quiero compararlo con masa, pero comen cerebros. No, no, a ver, The Walking Dead, no sé, yo sigo lo que... A ver, diga. Me encanta lo genérico que es The Walking Dead. Que es el Graf para no meternos en Quilombo. Igual Banco. Esa es cosa, masa continúa con recorrida de campaña. Eso para los despachos de los políticos. Porque los políticos miran el Graf. Los despachos miran el Graf. Claro. Como lo tienen en mute, no está perfecto. Ahora, cuando crees que lo viste todo en la Argentina al día siguiente, en un día del Día Nacional de la Hiperinflación, con lo que hacen con ganancias, aparece esto. Es una cosa descomunal. Igual, fuera de broma, se enojó Malena Galvarini con esto. Sí, sí se enojó. Porque lo trataban así, qué sé yo, de... ¿De qué? No, no sé, pero... Duro, duro. La fiesta le pone al que subió este videíto recién. A Gonciver, a Gonciver. A Gonciver. Que es un gran periodista, Gonzalo, que gracias a él conocimos toda la cuarentena VIP. ¿Cómo? No, la fiesta VIP. Sos un pobre tipo o troll que tiene cero empatía por aquellos que de verdad tienen problemas de consumo. Pero no sé quién se había referido a un tema de consumo. La droga hace a Nicos la vida de las personas y su familia, dice Malena Galvarini. Este es un montón, ¿no? No me quemé, tengo dos pibes. Pero si nadie habló de eso que dice Malena. Ahí el problema, y lo voy a decir yo con todas las letras, en las redes sociales se había viralizado el hashtag Duracell, hablando de que el ministro podría haber consumido alguna sustancia. Y lo de Malena es un error, porque le da entidad a eso. Si vos respondés diciendo la droga es un problema... Además que se defienda solo, ¿no? Esto que las mujeres, o sea, dicen que son re empoderadas, que si el tipo se lo ve así, a masa o al que sea, que se defienda solo. Se lo ve extenuado, cansado, agotado. Muy cansado, muy extenuado. La campaña te quema. Corre por cuenta de Malena Galvarini. La verdad que no sé. Igual, ya la semana pasada habíamos tenido síntomas de este Massa, ¿cómo decirlo? Que estaba un poquito... Bueno, como Axel Kicillof también, ¿no? Axel Kicillof también está muy enojado, como decimos. Bueno, mirá, la semana pasada, Sergio Massa, como a los forcejeos, fíjate. ¿Se acuerdan de esta imagen? Sí, claro. A nosotros nos conmovió al aire de verlo un Massa tan... Un Massa muy incómodo entre el clamor popular, ¿no? Claro, claro, exactamente. Bueno... Sí, mucho nacional y popular, pero te acerca a la gente y hacen ñañaña, ¿no? Como que les da un poquito de impresión el pueblo. ¿Qué está pasando en vivo en la Cámara, diputados? Mostrame, porque es el tema del día, más allá de lo que decía Eduardo, obviamente, el tema de dolarización. Hoy se vota la eliminación de ganancias, cuarta categoría. Kirchnerismo a favor. Milei a favor. ¡Guau! Izquierda a favor, juntos por el cambio, en contra. Ahí Milei y Villarruel dieron quórum con algunos legisladores de Cambiemos Poquitos. Claro. Los de Evolución Radical, Giacobitti, Dania Tabela... Ahí tenés, si querés, el resumen más entendible es que todo el Congreso, salvo juntos por el cambio, salvo el PRO, van a votar a favor de esto, incluso Milei. Entonces el tema es por qué Milei acompaña un proyecto del gobierno... Malchinerismo y a la izquierda. ...que sabemos que es electoralista. Y Milei te dice, bueno, porque esto es bajar impuestos. Y está a favor de bajar impuestos. Sí, bajás impuestos, pero no bajás el gasto. Por lo tanto, es complicado lo del Banco Central, la dolarización. Mira, hablé con Spert en la radio, en el Observador recién. Dice que esto es una gran estafa. Habló de, entre Massa y Milei, de tigres y leones que votan lo mismo. Dijo, con la aprobación de este proyecto estaremos instituyendo el Día Nacional de la Hiperinflación. Sigan jodiendo entre tigres y leones. Se unieron para comernos vivos y nos van a comer. Ahora vamos a ver a la espina que dice algo parecido a esto. Que esto que están votando ahora, creo que se va a votar 20-45. En la hiperinflación. Es el camino a la bienvenida a la hiperinflación en la Argentina. No, es más gasto que está haciendo el ministro de Economía o el gobierno en un contexto de inflación ya altísima. Volcar dinero a la calle y encima para trabajadores que ganan bastante o están por la punta de la pirámide social, le estás dando dinero para consumir más. Además es una bomba, perdón, es una bomba a punto de explotar. Porque si además no entra el balotage como él quiere y está dejando la vida, recién lo vimos, la verdad que deja una bomba al próximo gobierno comunal que nos presenta a todos los argentinos, es una locura. Y además tenés el problema que el próximo presidente que asuma el 10 de diciembre va a tener que hacer algo con esto, porque seguramente no lo va a poder bancar y va a tener que dar la mala noticia de qué volteó el beneficio para los empleados. Mi duda es, porque este proyecto, ganancias es para el año que viene, no es actual. Entonces, me pregunta a ustedes que siguen en política. Si mi ley pidió que el proyecto de presupuesto del año próximo se trate después de las elecciones, ¿por qué ganancias se trata ahora y no se trata después de eso? Bueno, el punto de Juntos por el Cambio era ese. Masa no está anunciando de dónde va a ser el recorte, dónde va a ajustar y nos deja la bomba a nosotros. Es una bomba, esto es una bomba. ¿Se durmió mi ley o no? Polémica en redes sociales, mirá, fíjate. La modificación nacional se cambia la recaudación de una impuesta destinando a aquellos que ganan 21 millones de pesos, se lo cambia por el impuesto inflacionario sometiendo a millones de argentinos a más pobres. Bueno, ahí es como que se toca un poco el ojo. Yo hablé con mi ley, ¿eh? Yo pregunté al entorno de mi ley y me hablaron de la mafia de los almohadones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un mercado paralelo negro en el Congreso de los almohadones para quedar más alto y a mi ley en teoría no lo tenía o después lo consiguió y él argumenta que estaba leyendo el discurso sobre su regazo. Estaba leyendo. Lo que yo te digo, lo que me puso... Así le es. Motosierra, no orden concha, está durmiendo. En un lugar privado te raja. Si yo me duermo acá me he hecho. Estaba leyendo lo que sucede es que cuando estás mirando para abajo por la hundida que está en mi banca... Claro, por eso la mafia de los almohadones. Ah, da la sensación de que estoy durmiendo. O le tiene más respeto a Aeropuertos 2000 que a la Honorable Cámara de Diputados, que también puede ser, porque no es el primero. Hemos visto a mucha gente durmiéndose en Aeropuertos, mucha gente durmándose. Él dice que no estaba durmiendo. Y que estaba mirando de acá abajo, entonces... Pero mirá... Y también dice que se va a poder dolarizar. Bueno, que diganlo. Que no, pues... El video que manda Sofía Diamante. Ah, esto es hermoso. La birra... Esto pasó recién, ¿eh? Ah, no, hace un ratito. La birra sindicalista. Los muchachos están ahí esperando porque están los muchachos de Moyano, los muchachos de los gremios, y mientras tanto se toman una birrita. Y claro. Mirá. Ahí está el muchacho. Ahí está. Gracias. ¿Dame una de mil? Sí, mil pesos salía la birra tirada. Así decían los palermitianos. ¿Los palermitanos? Vale más cara que el tequila, la birra. Estos tipos seguro llegan a la casa y le dicen a la germa, estoy cansado, estuve laburando todo el día. Birrita, birrita. Sí, birra. Pero vamos a lo que decía Canosa. La explicación de la espina de por qué esto puede terminar es muy interesante. Fuera de broma, son tres billones de pesos, Aparte es muy triste, es duro. De lo cual es un billón de ganancias. Parte valiente, la espina. Un punto del PBI. Un billón de ganancias. Mirá la explicación de Luciano Laspina. Sí, muy valiente. Creo que esta sesión que estamos protagonizando probablemente ingrese al récord Guinness de la demagogia y del populismo. En un país destruido y arrasado por la pobreza, al borde de la hiperinflación, esto equivale a emitir un cheque de 1.250.000 pesos para esos 800.000 trabajadores con los salarios más altos de la Argentina. Es una ley que beneficia a 800.000 tipos y perjudica a 47 millones de argentinos poniendo al país al borde de la hiperinflación. La campaña de masa va a ser la campaña electoral más cara de la historia. Nos va a costar una hiperinflación a los argentinos. Hay un hilo conductor entre el kirchnerismo y el quórum, pasando por la izquierda, los diputados vecinalistas que siempre se prestan a este tipo de delirios, amigos todos, pero, digámoslo, poca contribución al país. Y el anarcolibertarismo, los dos que se sentaron allá. Ahora, ese hilo conductor es uno solo. Es la casta sindical que hoy movilizó a todos estos señores que han puesto en la Plaza de Mayo para recibir este cheque de 1.250.000 pesos que lo abonará el pueblo argentino con sangre, sudor y lágrimas soportando una hiperinflación. Esa es la única verdad. Es esa casta sindical, la misma que está en Plaza de Mayo y que ya está negociando con los que quieren venir a gobernar la Argentina y a cambiar la Argentina de pleno. Muy, muy interesante lo que dice la Pina, que lo que une a todos los que están votando a favor es la casta sindical. Hay un tuit que era interesante hoy, no sé si lo podés mostrar, mirá, Vivi, de quienes estaban presentes hoy. Mirá, creo que... Estaba la casta. La casta, mirá. Estaba la casta. Se apagó el monitor. Bienvenidas las fuerzas de Moyano, decían, ¿no? Es que es lo que decía, la casta sindical. Es como la broma con las fuerzas del cielo, pero las fuerzas de Moyano, ¿no? Y ahí estaba presente, creo que es Pablo Moyano, Daer y si no me equivoco el otro es Acuña. Acuña. Bueno, iluminando a Milley y a Villarroel que son dos de los que votan a favor. Totalmente. Perdón, Sofi, pero digo, son los mismos que violaron el estatuto de YPF y por eso que hicieron, que debería estar preso Kicillof, vamos a pagar 16.000 millones de dólares. Esta es la misma gente y esta es la casta y Milley está, a mi humilde modo de ver, engañando a sus votantes. Ahora vemos la explicación de Milley, sí. No, recordemos que ahora con el proyecto de ganancias van a pagar solamente aquellos trabajadores que ganan más de 1.700.000 pesos, es decir, 90.000 personas nada más en un país con más del 40% de pobreza van a pagar ganancias nada más que 90.000 personas. Es el impuesto más usado en el mundo y el más progresivo. Tengo el plan Platota, ¿no? Que ahora lo vamos a desarrollar. Un billón solo por ganancias, un billón, un millón de millones. 400.000 millones solamente por IVA, devolución de IVA alimentos, 200.000 millones por el bueno a los jubilados, 66.000 millones por tarjeta alimentar, bueno, en total 3 billones de pesos en un contexto, hoy vi la inflación mayorista, 18% en agosto. Por eso la inflación en septiembre va a ser complicada y la de octubre también, 18%. Lo del IVA es doblemente negativo, ¿por qué? Porque no discrimina de dónde salen esos fondos, es decir, no es un impuesto que devuelve el IVA, sino que es un reintegro, es un reintegro por compras con tarjeta de, con el plástico. ¿Por qué? Porque no discrimina si es de canasta básica, si vos te compraste un producto de primera necesidad o un producto suntuario o un producto que incluso no está grabado por el IVA. Exactamente. Hay casos... Sí, no, que está mal dicho, es marquitinero, es decir, devolución del IVA, porque tomas un reintegro del 21%, si vos compraste, por ejemplo, un libro que no tiene IVA, igual te reterran 21%. Claro. Si compraste un electrodoméstico que no es canasta básica, igual te reterran... Es un subsidio, me dicen. Es un subsidio. Es más parecido a un IFE, porque a todos por igual, a 22 millones de personas se traen. No es importante, ¿eh? Si vos pones al supermercado y comprarte un lavarropas y te van a devolver, con un tope, 18.800 pesos. Están metiéndole consumo a full. Y al que más plata tiene y más consume, le devuelven 18.000, y al pobre tipo que no llega a fin de mes no tiene esos 18.000. Están votando un plan inflacionario que le vamos a pagar nosotros. Tremendo. Y además, en el caso de Milley o de la casta, Tigres y Leones, votando todos juntos, la verdad que bajar impuestos, todos queremos que nos bajen impuestos. Ahora, si no bajan el gasto, es pan para hoy. A ver, la explicación que dio Javier Milley, dale. Bajemos los impuestos y bajemos el gasto. Ahora, como hay gente que no le gusta bajar el gasto, entonces aparece el problema del financiamiento. Obviamente que con los mercados de deuda cerrados es difícil tomar más deuda. Con el nivel de la presión fiscal es imposible subir más los impuestos y eso naturalmente se va a traducir en emisión monetaria que a la postre va a terminar siendo inflación. Ahora bien, lo que yo veo es una discusión entre el oficialismo y la oposición amarilla y es el hecho de que esto tiene un efecto electoral. Sí, digamos, el gobierno va a intentar sacar de esto un rédito electoral. Bueno, bueno, es interesante que Milley lo vea eso, ¿no? Que está votando con el kinerismo teniendo esto un efecto electoral o tratando de que tenga un efecto electoral. Es una trampa, pero lo acompaño porque no bajan impuestos. Igual, porque filosóficamente yo quiero bajar impuestos. La realidad es que todo esto sumo, volvemos a lo mismo. El día de diciembre que venga va a tener que hacer algo con esto. Sí, pero si el tipo se llena la boca en campaña y hace años diciendo que hay que bajar el gasto y comparto absolutamente y votás una trampa, sos un tramposo. Pero pará, vos decís 10 de diciembre. Pará. Poneme la inflación mayorista de agosto, por favor. ¿Eso lo tenés? 18,7. Yo antes dije 18. Yo igual voy a otra cosa antes de que muestres esto para que se entienda lo que digo. ¿Qué es lo que es esto? Tenés que llegar al 10 de diciembre. ¿Cuánto hace que hay ganancias en la Argentina, Diamantina? ¿10 años? Más de 10 años. 30, 30. Ningún gobierno pudo cambiar el esquema de ganancias. No lo pudo cambiar los 3 años de masa, no lo pudo cambiar Macri. Macri lo intentó al final, lo hizo. Es inviable lo que están haciendo y ponemos lo mismo. Es solamente por la campaña. No va a durar mucho. Para Cristina es inviable. Perdón, Cristina en su momento, en la campaña de 2015 le pidieron que quitar IVA, quitar ganancias y dijo no, ¿cómo lo voy a pagar? Decía Cristina. Hay un video de Axel Kicillof recorriendo las redes hablando de esa imprevencia. Lo que yo digo, más allá obviamente del costo fiscal, es que esto genera inflación, muchachos. Tengámoslo en cuenta porque es muy grave. Poneme la inflación anual mayorista. Anual mayorista y voy con Tetás que está esperando. 133,4 ya estamos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del 10 de diciembre y no estamos viendo lo que pasa ahora. Está Martín Tetás. Un segundito que lo tenemos ahí en la Cámara de Diputados. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Estás ahí cerca de la votación. Creo que en 20 y pico minutos se vota, ¿correcto? Sí, estamos asistiendo a un espectáculo dantesco porque estamos asistiendo al pacto entre Javier Milei y Sergio Massa. Es un pacto liso y llano. Ya teníamos la sospecha porque habíamos visto el comportamiento de algunos intendentes del Conurbano, de algunos gobernadores del Norte repartiéndole la boleta. Ahora tenemos la confirmación porque acaba de confirmar que va a votar junto con Sergio Massa un proyecto que va en contra del propio Javier Milei de hace 3 años. Hay un video que se está viralizando en estos momentos mientras hablamos en las redes sociales donde Javier Milei dice expresamente que es demencial, esa es la palabra que utiliza, es demencial bajar impuestos sin bajar el gasto público. Porque obviamente eso conduce, como lo acaba de reconocer en su propia alocución en el Congreso, eso conduce a una hiperinflación. Por eso nosotros vamos a votar en contra de que Milei y Massa pavimenten el camino hacia la hiperinflación en Argentina. Ahora Martín, hay 4 diputados de Evolución Radical que dieron cuórum, me imagino que van a votar en contra, ¿no? Todos van a votar en contra, no hubo un tema del cuórum, el cuórum estaba asegurado con los votos de Milei, con los de Bloque Federal. Pero estaban, Chacoviti estaba. No, no, pero pará, no hubo un tema con el cuórum, estaba más que holgado. Empezó la sesión con 132 diputados, parado estaba Santoro, parado Máximo, estaban muy holgados con el cuórum. No hubo una discusión sobre el cuórum, no pongamos punto ahí porque no hubo una discusión sobre el cuórum. Todos los diputados, junto por el cambio, van a votar en contra de este proyecto. O sea, Evolución Radical, Chacoviti, todos los que estaban ahí, Tabela, votan todos en contra. Pero ¿por qué Martín dio cuórum Chacoviti? Un referente tan importante que baje, por más de que ya estaba asegurado el número, ¿no es simbólico ir y sentarse? Cuando se confirmó que estaba asegurado el número, bajó todo el bloque. Algunos entraron antes del himno, después te frenan en la puerta, te dicen, cuando arranca el himno no puedes entrar y otros entramos después del himno. ¿No es un toma y daca por alguna universidad? ¿No es un toma y daca por alguna universidad? En absoluto, en absoluto. El tema del cuórum estaba fuera de discusión hoy a las 10 de la mañana, cuando se confirmó que Milley iba a acompañar, cuando se confirmó que la izquierda iba a acompañar, cuando se confirmó que los federales iban a acompañar y Río Negro iba a acompañar, quedó muy holgado el cuórum, no había discusión sobre el cuórum. Ahora, Martín, vuelvo con lo que decís vos del pacto Milley-Massa, porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Para vos acá, ¿es un pacto solo con esto o es algo más general? No, 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 hay un pacto. Hay un pacto porque para dejar a Junto por el Cambio Tercero, el objetivo de ellos, obviamente, es un pacto que ellos mismos reconocen. Claro, Massa lo único que le podría ganar es a Milley en un ballotage. Entonces, desesperadamente está tratando de hacer un acuerdo con Milley para entrar a definir ellos dos el ballotage. Es muy alevoso. Yo lo dije en La Nación Más la semana posterior a las elecciones. Vos no sacás 35% en Formosa sin fiscalizar, salvo que Gildo Infran quiera que vos saques 35%. Después aparecieron varios intendentes peronistas reconociendo, algunos también en ON, reconociendo que habían repartido la boleta de Javier Milley en algunos distritos. Lo decían que no, que era para preservarse ellos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que trabajaron para Javier Milley. Y ahora, esta confirmación en la cual, ¿cómo es la cosa? No dijeron hace dos días que por favor patearan el envío del presupuesto al Congreso, pero esto no. O sea, ¿se puede entonces votar todos juntos, votar con Sergio Massa una eliminación del impuesto a las ganancias completamente irresponsable? Igual, Martín, acá morando. Dejame corregirte. Son 3 billones, la oficina del presupuesto corrigió el dato. Son 3 billones de pesos solamente del impuesto a las ganancias. Ah, bueno, bueno, corregimos. Pará, pará, porque es importante. Que van a emitir y a poner en la calle. 3 billones. Pará, dejame corregir. Porque yo dije 3 billones de todo el paquete. Ahora es 3 billones solamente del impuesto a las ganancias. Solo ganancias. Ok, perfecto. ¿Qué puede decir una cosa? ¿Qué puede decir una cosa? ¿Qué puede decir una cosa? 3 billones de todo el paquete era con los datos del propio oficialismo. Cuando la oficina del presupuesto confirmó el dato hoy a la mañana, confirmó que finalmente son 3 billones solamente del impuesto a las ganancias. 3 billones con ventas. ¿Y me dejás decir una cosa? Sí, sí, por favor. Una sola cosa, Martín, que me hizo ruido lo que dijiste. Yo no sé si hay un pacto, probablemente lo haya. Ahora, que hagan un pacto para dejar a Juntos por el cambio tercero es un poco fuerte para con la gente. No es que la gente va a votar porque ustedes hagan o no un pacto. La gente eligió en las urnas, votó más a uno, menos al otro, y un pacto parlamentario no deja tercero una fuerza. Se van a llevar un chasco, se van a llevar un chasco brutal, se van a llevar un chasco brutal, porque el pacto es para que Massa sea el que entra en el balotaje, es obvio, ¿no? Nosotros, si entran dos en el balotaje, el otro queda tercero. El pacto es para que Massa entre en el balotaje, y por eso le facilitan la aprobación. Pero la que vota es la gente, Martín, no vota el Congreso, no vota los diputados en las urnas. ¿Cómo el pacto es para dejar a...? No tengas... Bueno, la intención de este proyecto de ahí es cosechar más votos. La intención, no, yo no tengo ninguna duda que la gente va a agarrar los beneficios que le dé este gobierno y le va a votar en contra. De eso no tengo la misma duda. La gente va a agarrar cada uno de los... Pero así como no tengo duda de esto, tampoco tengo duda que lo están haciendo por fines electorales. La única razón por la cual el golpe eliminan el... Porque además esto... Fíjate el peronismo. El peronismo cuando gana, te sube impuestos. Desde que ganaron, subieron 20 impuestos en Argentina. Y cuando pierden, porque perdieron la PASO, y ahora se van, entonces ahora lo empiezan a bajar. Si eso no es demagogia electoral, ¿qué es? Una cosa no se anula con la otra. Vos lo que decís es que hay un pacto arriba. Después la gente, que es lo que dice Lucas, la gente libre y resuelve como quiere. Digo, el votante no sabe, perdón Martín. Hay un pacto entre Javier Milei y Sergio Massa, esto lo confirma la votación conjunta de hoy, para tratar de darle una mano a Massa a ver si puede aprobar este plan platota, como dijeron ustedes, que el propio Javier Milei sabe que es hiperinflacionario, pero hasta lo dijo sobre el final de la presentación de él. Dijo, bueno, en una de esas nos conviene que haya una hiperinflación. Lo dijo textual, lo pueden buscar. Milei dijo, nos conviene que haya una hiperinflación, porque entonces los quineristas se van más rápido. Por favor, lo único que falta es que llevemos al argentino a la hiperinflación, porque conviene electoralmente. No, sí, una cosa, escuchando este pacto, que también lo decía experto en la radio hoy, de Massa con Milei, la verdad que me tranquiliza saber que hace tres meses, cuando lo dije por primera vez, tuve que bancarme a todos los medios, a todos los trolls y a toda la gente que decía que eso no era cierto, cuando tenía todas las pruebas, se mostraron, no descubrí nada. Y hoy, cuando lo veo votar este plan inflacionario, un tipo que dice que quiere terminar con el Banco Central, bueno, de qué manera van a seguir emitiendo si lo van a volar por los aires. La verdad que las contradicciones del candidato Leoncito, asociado al candidato Tigre, la verdad que deja más que claro, el que no lo quiere entender, que no lo entienda. Y aparte, con todo respeto al votante. Al votante, Javier Milei, le mintió. Le mintió con todo hasta acá. No sé cómo va a transformar ahora esa mentira en una verdad, pero esto de hoy, espero que haga que la gente abra los ojos. Porque yo insisto, el votante no tiene la menor idea del pacto Massa Milei y no tiene por qué saberlo porque le creyó como tanta gente. Pero hay un pacto implícito. Ahora, poner en juego a la Argentina para que se siga rompiendo en mil pedazos y huele todo por el aire, me parece lo más contradictorio y maldito que puede estar haciendo el candidato. Perdón, pues se tiene que ir, porque tenés que ir a votar. Tenés que ir a votar. ¿En cuánto tiempo se vota? Me dijiste ya, en 15, 20 minutos. Media hora, media hora. Media hora, ok. Bueno, gracias Martín. Abrazo enorme. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ahí está. Martín, te estás... O sea, al final, ¿qué le pasó? El pacto implícito, digo, es hablarse entre ellos. Massa le habla solo a Milei y Milei le habla solo a Massa. Esto es discursivamente y esto es instalación y esto también es a través de encuestadores que pagan el oficialismo para que lo levanten un poco a Milei, pero que digan que no está ganando en primera vuelta y que la única opción a Milei es Sergio Massa. Bueno, lo último antes de... Porque tengo un montón más, ¿eh? Por mí me quedo haciendo solo esto con Canosa, nosotros. Una cosa chiquita te quiero decir. Levantamos todo y seguimos acá, ¿no? Para terminar... No, pero a mí me impresiona porque estos tipos son muy irresponsables y están jugando con el destino a Massa y a Milei. A Massa y a Milei porque Milei no puede avalar al presidente de facto, ministro de Economía y candidato a presidente. Vos, yo entiendo que dice que los amarillos y bla, 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 y los amarillos tendrán un montón de cosas que tenemos que discutir y que coincido y no comparto todas. Ahora, hacerte socio de este gobierno y de Sergio Massa me parece una locura descomunal que vamos a pagar carísima a todos nosotros. A propósito de lo que vos decís, ahí tenés el futuro distópico. Nos vamos a ubicar en noviembre de 2023, o sea, dentro de dos meses. No es mucho. Es un video hecho por Juntos por el Cambio, aclaro, ¿no? Para que sepan cuál es la fuente. Entonces es, ¿qué pasa si se aprueba lo de hoy? Y también se aprueba en el Senado. Bienvenidos a la hiper, mirá. En la historia económica de Argentina, tres eventos dejaron una huella imborrable en la memoria de los argentinos. La hiperinflación de fines de los 80, la crisis del 2001 y la hiperinflación de Massa debido a la ley de ganancias. Vamos a comparar estos momentos cruciales en este corto video. En 1989, los argentinos veían como sus ahorros se evaporaban y sus salarios perdían su valor día a día. La tasa de inflación mensual llegó a un increíble 2.000%. En el año 2001, Argentina enfrentó una crisis que llevó al 54% de la población por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo superó el 22% y el PBI se contrajo en un 10.9%. Más recientemente, la hiperinflación regresó debido a la controvertida ley de ganancias de Sergio Massa. La inflación mensual superó el 1.000% ya que la única forma de contrarrestar el déficit fue con mucha más impresión. Los precios de alimentos básicos aumentaron exponencialmente, afectando las clases medias y bajas. Más del 70% de la población argentina se encontraba debajo de la pobreza. Los argentinos tomaron las calles para manifestarse contra la inestabilidad económica. Las protestas y la unidad nacional jugaron un papel crucial en la superación de estas crisis. Ahora, volvamos el tiempo atrás. ¿Qué medidas tenemos que tomar para evitar que estos eventos se repitan? La historia nos enseña que el rechazo de medidas populistas y electorales son clave para superar tiempos difíciles. Digamos no a la falsa ley populista de ganancias de Sergio Massa. Evitemos una hiperinflación. Bueno, hola, ¿qué tal? Diría alguien por ahí, ¿no? Evitemos la ley de ganancias populistas de Massa. Y hablando de Massa para... Massa y mi ley están coqueteando con el abismo. Y es mi tercera hiperinflación, la nuestra es nuestra tercera hiperinflación. Yo no quiero más un país así. Protagonizando más a una película. ¿Ustedes vieron Mentiroso, Mentiroso? Sí. Gran película. Gran película. Jim Carrey. Jim Carrey. Tipo que no podía evitar mentiras. Bueno. Es una buena idea. No era político en ese caso, no era abogado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sí? Hola. Hola. Deseo que por un solo día el gobierno no diga mentiras. ¿Compraste dólares? No, invertiré en un auto. Bien. Yo trabajo con Sergio. Está haciendo muy buen trabajo. Bueno. Parece que por aquí llegó el plan platita. Es decir, ¿ya vio la inflación? El mes que viene estará más arriba que esos pechos. ¿Me devolverán el IVA? Mejor haga trueque. ¿Hay un plan serio? Ni siquiera si ganamos. ¿No pagaré el impuesto a las ganancias? ¿Seguro usted no llega a un palo 700? Esa medida fue pensada para funcionarios de la Cámpora y militantes que se quejaron. Estamos al horno. Y todavía falta. Y para colmo me están apurando con el presupuesto. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Película, película. Termina mal igual. No, yo pienso que... No, no. Termina bien. Con Maza y con Miley como socios, con ese pacto que hicieron, esto termina en tsunami. No sabemos si entra el balotage o no, que sea en octubre o en noviembre. Tengo ganas de una más. Esta está mal, ¿no? Con Sanchá ya nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir. Bueno, lo último. ¿Te reís? ¿Qué pasó? Me quedo a vivir acá. Sí, quédate. Un periodista que se llama Tomás Méndez, bueno, periodista. Una persona que es generista, Tomás Méndez, está furioso con Diana Mondino, no, la candidata a canciller de Miley, porque habla muy bien inglés, mejor inglés que castellano. Entonces es una hija de puta. Mira. Todos los hijos de puta de acá adentro, como Diana Mondino, que están dispuestas a vaciar el país. ¿Se entiende? O sea, Diana Mondino habla mejor el inglés que el castellano. Habla mejor el inglés. En esa nota se nota que Diana Mondino habla mejor el inglés. Maneja más palabras en inglés que en castellano. Bueno. Nosotros tuvimos un presidente. Es que eres un hijo de puta más grande, muchachos. Sí. Eso, Pilar. Sí, ¿cuál es el hijo de puta más grande? Ser políglota en este país es hijo de puta. ¿Cómo va a hablar bien inglés? Pedazo de H de puta. Ella dijo en las redes. Y cuando se entiende que habló también en francés, dijo ella. Pero qué pedazo de envidioso. Es una clara muestra que piensa más en Estados Unidos que en Argentina. Pero tan bien habla, tan bien habla inglés. Yo la escuché hablar y habla muy bien. ¿Tienes algo en inglés, Diana? Tiene tonada como inglés. A ver, poneme algo en inglés. A ver si también habla. Lo asoció con Malvinas. El problema que tenemos ahora, es que hay 47 millones de personas, de los que solo 11 millones de personas tienen lo que se llamaba un trabajo. Slightly under 3.5 millones de personas trabajan en el gobierno. Y 7 millones de personas trabajan en el sector privado. Entonces, 10 millones de personas, 11 millones de personas en 47 millones. Ah, 25% de los que... Y eso es como los trabajadores de gobierno. Entonces, si tomas los trabajadores de gobierno, eso realmente es una... Habla bien. Bueno, al lado mío sí, al lado mío habla bien, pero tampoco para... ¿Vos viste lo que es Cafiero? Bueno, Cafiero. ¿Vos viste lo que es Cafiero? Pero además pienso, al lado mío sí. Alberto, Cristina, ninguna hablaba inglés. Pero poneme a Cafiero. Por el amor de Dios. Cafiero, mirá Cafiero. El jeque que está mirando está pensando, matenme, ¿no? Porque no lo podía creer, te imaginas. Era un canciller hablando en... Diana Mondino podría pasarse a Juntos por el Cambio. Queda mejor Juntos por el Cambio que con Milen. Gracias, Vivi. Qué lujo, eh. Un placer, querido. Qué lujo tenerte. Un placer. Qué lujo tenerte. Gracias por tu generación. Vamos a la editorial. En estos tiempos electorales, nada como compartir...